Descubre la palabra, pista, si pasas esta crema, puede que... Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. La respuesta es, rejuvenezcas. Cuéntame en los comentarios, ¿has podido descubrir la palabra? Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.